Esta novela está dedicada a todas las personas que creen en el flechazo. No hay nada más bonito que ese mágico momento. Este es Rodrigo, el bombero que haría suspirar a cualquier chica. Pero que no quiere suspirar por ninguna. Y esta es Ana, fotógrafa, muy independiente, y lo único que quiere es tener la vida que a ella le apetece en Madrid. Lejos de Londres y su histriónica familia millonaria. Pero un encuentro fortuito cambiará de golpe su mundo. Y como las sorpresas nunca vienen solas, le esperan a Ana unos meses locos, locos, locos. Pero con la amistad, una sonrisa y muy, muy buen humor, todo se lleva mucho mejor. De la autora Vega Maxwell llega Melocotón loco. ¿Te lo vas a perder?